Bueno, le quiero agradecer al diputado Alfredo Flores Vargas, se le habrá aceptado la invitación para hablarnos de este tema, de esta intención de, pues, valga allí, endurecer las condenas de aquellos delitos cometidos como son el feminicidio y demás. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Buen día, Pepe. Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Esta es su casa y este es su espacio. Gracias. Diputado, una de su preocupación, precisamente por lo que entiendo, es el tema que se registra constantemente en el Estado de Michoacán, hablando en particular del Estado de Michoacán, que es el de los feminicidios. Sí, efectivamente es lamentable el escenario de violencia de género, que igual, lamentablemente, no solo es en el Estado de Michoacán, pero nuestro Estado vive una realidad muy especial. Estamos en los más altos índices de violencia hacia la mujer de feminicidio y nuestra legislación actual no nos lo permite identificarlo correctamente. Por eso es que las cifras parecieran que son menores los feminicidios, cuando en realidad es mayor el número de víctimas con este tipo penal. Lo que nosotros estamos planteando, justamente, es clarificar este tipo de delitos. Nosotros, actualmente, en el Código Penal del Estado, encontramos en su artículo 118, el homicidio en razón de parentesco, en razón de relación, y justamente establece que este tipo de homicidio puede ser cometido por el cónyuge, por un familiar, por el novio, la pareja, donde la experiencia nos lleva claramente y nos dice que la mujer baja la guardia ante esta relación afectiva y de relación o de parentesco. Entonces, este artículo actualmente establece un mínimo de 20 años y es una salida, porque con una estrategia bien llevada por un buen abogado, le da una puerta de salida al feminicida, o por lo menos reduces la pensión, porque con el proceso actual abreviado, acogiéndose a una serie de beneficios, concatenándolo al artículo 133, que establece ahí un atenuante de un episodio de violencia emocional, pues puede encontrarse una puerta giratoria de salida a un feminicida, reduciéndole enormemente las penas. Es necesario reformarlo y aumentar en este artículo 118 por este tipo penal, en razón de homicidio, por relación o parentesco, aumentarlo, digamos, mínimo a 35 años de prisión. A ver, diputado, dice usted, acaba de decir que no, o las cifras que se conocen de feminicidios, ¿no son las reales? No, digamos que actualmente en nuestro Código Penal del Estado no se encuentra armonizado al Código Penal Federal en el tipo penal del feminicidio. Lo encontramos descrito, vamos, de manera distinta, lo cual establece que un feminicidio pueda ser señalado como un homicidio por parentesco o un homicidio doloso de otra naturaleza. Es necesario clarificar justamente las bases en su artículo 120, también del que establece el tipo penal de feminicidio, clarificarlo. Y justamente este artículo, el 118, en razón de homicidio por parentesco o por relación, pues permite que sea sancionado con menor dureza el victimario. Hay que aumentar la dureza en ese tipo de penas porque es una salida, sí, es una salida. La Constitución establece en el artículo 244 de nuestro Estado, establece que debe ser proporcional al daño las penas. Si establecemos que las víctimas, las mujeres, son mujeres jóvenes, lamentablemente entre 18 y 30 años, el promedio de vida de las mujeres en nuestro país, en nuestro Estado, es de 74 años. Entonces estamos hablando de que pierden 40 años de vida. Las penas deberían ser proporcional a 40 años de prisión. Actualmente el homicidio, por razón de parentesco, establece que si me mata mi esposo, mi cónyuge, o alguien con que exista este vínculo de parentesco o relación, pues tiene un mínimo de 20 años de cárcel. Insisto, con una buena estrategia a nivel jurídico, concatenándolo con el artículo 133, que hay un atenuante por un episodio de violencia emocional, pues puede alcanzar ciertos beneficios que establece nuestro sistema oral penal actual y facilitarle la salida ahí a un feminicidio. Diputado, ¿cree que 35 o 40 años es una pena ejemplar para un feminicidio? Jamás va a ser una pena ejemplar, jamás va a ser algo suficiente ante el daño de arrebatarle la vida a una mujer por el simple hecho de ser mujer, por una razón de género. Pero tal vez podría contribuir un poco un tema más de justicia. En este mismo paquete de reformas establecemos que el artículo 120 se reforme y establezca con claridad la figura del delito de feminicidio y lo aumentemos con un mínimo de 40 hasta 60 años de prisión. Y algo bien importante, establecer que también se pierda toda relación de derechos, porque podríamos establecer algo dantesco o ridículo que pueda ser sujeto de derechos sederitarios el feminicida ante ser su cónyuge, ¿no? Entonces es probable que pudiera pues verse allí modificaciones en los códigos y demás, hablando precisamente de feminicidio, porque muchos, muchos de los casos, muchos de estos asesinatos de mujeres no entran como feminicidios, sino se van por otro lado para, en un determinado momento, o en muchas de las ocasiones, para no incrementar la estadística. Sí, justamente ese es el problema que tenemos. El Código Penal Federal establece muy claramente un tipo penal y unas sanciones para el feminicidio. Aquí en Michoacán no lo tenemos hormonizado al Código Penal Federal, lo cual establece que aquí en el Estado de Michoacán nos encontramos aparentemente con cifras menores. Es decir, se describe y se identifica el homicidio doloso como un homicidio más, sino en contra de una fémina y no con la claridad que implica el feminicidio. Es necesario armonizarlo para tener las cifras reales, que pues las cifras es lo de menos. Lo que tratamos es establecer una escena de mayor justicia y un mínimo de reparación del daño a esta figura, a esta agresión hacia las mujeres. Es importante que se reforme también el artículo 120 del Código del Estado para clarificar. El artículo 118 del que te hablaba, Pepe, establece el homicidio en razón de parentesco o relación. Es decir, que no es feminicidio actualmente si el homicidio tiene una relación familiar o de parentesco. O puede, la defensa puede estipular y solicitar que se establezca este tipo penal para el victimario. Lo cual establece penas menores. Por eso hablamos, hay que reformarlo y ahí al homicidio, en razón de parentesco o relación, aumentarle tal vez mínimo hasta 35 años y algunas, aumentarle la serie de multas de UMAS y algunas otras acciones para que no sea una puerta de salida este tipo penal de homicidio en razón de parentesco o relación. Y lo que tenemos identificado ya en el artículo 120 como feminicidio, pues aumentar las penas a un mínimo de 40 o 60 años. Esto en relación a la reflexión que te comentaba, que el artículo 244 de la Constitución, el Estado Libre y Soberano de Michoacán, no campo, establece que las penas deben ser, es decir, en razón proporcional. Si la víctima son de entre 18 y 30 años de edad y el promedio de vida de una mujer es de 74 años de edad, estamos hablando que fueron privados 40 años de su vida, podamos decirlos. Hablando así, entonces las penas deberán ser un mínimo de 40 años, la reparación proporcional. ¿Cree que se le ha cumplido a la mujer, diputado? Creo que le debemos aún mucho. Las manifestaciones son un reflejo de frustración, de ira, y creo que aún se le debe mucho, mucho a la justicia hacia las mujeres. Tenemos que caminar todavía hacia la igualdad, hacia la equidad. Vamos en una ruta que yo considero que es la correcta, pero aún hace falta mucho por caminar. ¿Qué hace falta, por ejemplo? Justicia, por ejemplo. Hace falta educación, es decir, que los niños, los jóvenes vivan de otra manera la realidad en sus hogares. Es necesario justamente que las mujeres y los hombres, padres y madres de familia, eduquemos a nuestros hijos bajo otros valores, donde se le respete a la mujer y se le establezca como nuestra igual, nuestro complemento. La violencia solo genera más violencia. Golpeando a un niño, tratando de corregirlo, pues solamente lo violentamos. Es necesario establecer mecanismos de educación, de valores, y recuperar nuestro tejido, no solo el social, sino también el familiar. La educación es una base elemental para, de fondo, ir solucionando el problema de violencia. Ahora, frente a lo que nos encontramos, pues es necesario establecer otras medidas que también le puedan dar independencia económica. Por ejemplo, a las mujeres, que muchas veces es algo que le permite o le establece estar sujeto a su agresor. Entonces, la posibilidad de independizarse y desarrollarse económicamente a una mujer es importantísima. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues nada más que agradecerte, que estamos muy contentos de estar entrando en esta gran responsabilidad en este breve periodo y que queremos cerrar lo más dignamente y lo mejor posible este periodo breve que nos hace falta de esta legislación. Pues enhorabuena, enhorabuena y desde luego agradecerle el haber aceptado la invitación para hablarnos de estos temas de interés para la sociedad, de interés para, pues, para todos, créanme. Y así, pero bueno, continuando, continuando.